Bien, interrumpamos esta información porque corresponde a esta hora hacer un contacto en directo con el Palacio Presidencial de Miraflores, en donde surge información de interés. Nos conectamos a esta hora. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo que establecemos a esta hora en la sala de prensa Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Y es que precisamente el presidente constitucional Nicolás Maduro recibe en el Palacio de Gobierno al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, el excelentísimo señor Bruno Rodríguez Parrilla, para repasar el mapa de cooperación entre ambas naciones que a lo largo de estos 20 años se han consolidado en términos de respeto, solidaridad compartida y acuerdos ganar-ganar. Acompaña al canciller Bruno Rodríguez, el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez Barrera, y acompañan al jefe de Estado venezolano, la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, y la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. El diplomático cubano Bruno Rodríguez está de visita a nuestro país y con este ameno encuentro se ratifican las relaciones diplomáticas sólidas, forjadas por los comandantes Fidel Castro y Hugo Chávez, y que en la actualidad mantienen el presidente Nicolás Maduro con su homólogo Miguel Díaz Canel. Venezuela y la mayor de las Antillas son ejemplo de resistencia permanente de sus pueblos frente a las agresiones, bloqueos criminales y medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. En diversos escenarios internacionales han rechazado las acciones injerencistas violatorias del derecho internacional. Al mismo tiempo Venezuela y Cuba apuestan en este tiempo histórico a la autodeterminación de los pueblos, al bienestar social y a la consolidación de políticas de inclusión como característica fundamental de la revolución humanista. El jefe de Estado venezolano también ha reiterado su agradecimiento a la hermana nación de Cuba en la lucha frontal contra la COVID-19 con las vacunas enviadas a nuestro país, la GDALA y Soberana Plus. También hay que destacar que recientemente se cumplieron 19 años de la creación de la misión Barrio Adentro como parte del convenio integral Cuba-Venezuela en un área fundamental como es la salud pública, gratuita y de calidad y la formación de médicos integrales comunitarios. Además Cuba y Venezuela también han suscrito importantes acuerdos en materia educativa, cultura, deporte y también el sector agroalimentario. Firmaron en el año 2021 convenios en materia ganadera, piscícola, agrícola y para la obtención de cereales, leguminosas y tubérculos. Se trata del incremento de la cooperación bilateral. Venezuela y Cuba además juegan un papel histórico en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fundada en el año 2004, como un organismo de integración latinoamericana a favor de los pueblos con el legado de José Martín y Simón Bolívar en la unidad tan necesaria entre las naciones y en este tiempo histórico al que ha llamado también el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Se trata precisamente de la integración latinoamericana, es una visita grata, también es el reconocimiento, el saludo extensivo del jefe de Estado venezolano, también para su homólogo Miguel Díaz Canel y sobre todo los desafíos también avanzar en estas relaciones en un nivel estratégico y trascendental. Es lo que ocurre por supuesto a esta hora en una visita muy importante y también el recibimiento que le da el jefe de Estado venezolano, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Es la información que nosotros podemos ofrecer a esta hora, con ella voy a retornar el contacto a los estudios de venezolana de televisión. Adelante.